Noticias de Estados Unidos de América. Trump dice que las cintas de seguridad de Mar-a-Lago no fueron eliminadas, acusa al abogado especial de ficción fiscal. El expresidente Donald Trump dice que todas las imágenes de seguridad de Mar-a-Lago fueron entregadas voluntariamente a los oscuros de Jack Smith. Mis amigos, el expresidente Donald Trump insistió el domingo en que las cintas de seguridad de su club y residencia de Mar-a-Lago en Florida no se borraron y, de hecho, se entregaron al fiscal especial Jack Smith. Las cintas de seguridad de Mar-a-Lago no se eliminaron, escribió Trump en Truth Social. Fueron entregados voluntariamente a los oscuros, encabezados por el oscuro Jack Smith. Ni siquiera fuimos a la corte para evitar que obtuvieran estas cintas. Nunca le dije a nadie que las borrara. Ficción fiscal y mala conducta. Interferencia electoral. Igual que Rusia, Rusia, Rusia o AX. A sabiendas te acusan de un delito falso, un delito que en realidad inventan, luchas duro contra estos cargos falsos e intentan atraparte en obstrucción. Estamos tratando con personas enfermas y malvadas. Agregó en una segunda publicación. Patriotas, la abogada de Trump, Alina Haba, también negó que se borraran las cintas durante una aparición en Fox News Sunday. ¿Cuál fue la obstrucción de la justicia? Porque no se borraron las cintas. Él las entregó, cooperó como siempre lo hace. Pero les gustaría que el público estadounidense crea en estas acusaciones falsas, dijo Ava a la presentadora Shannon Green. Cuando tenga su turno en la corte, y cuando lleguemos a presentar nuestros documentos, verá que cada video, cada cinta de vigilancia que se solicitó fue entregada, agregó. Si el presidente Trump no quisiera que se entregara algo, les aseguro que es algo que se podría haber hecho. Pero él nunca actuaría así. Es el estadounidense más ético que conozco. Trump, quien se ha mantenido como el principal candidato presidencial del Partido Republicano para 2024 hasta el momento, ya había negado haber actuado mal durante una entrevista con el locutor de radio conservador John Fredericks el viernes. Estas eran cintas de seguridad. Se las entregamos, dijo Trump, en respuesta a los tres nuevos cargos presentados el jueves. Ni siquiera estoy seguro de lo que están diciendo. El jueves se hizo pública una acusación de reemplazo, horas después de que Trump dijera que sus abogados se reunieron con investigadores del Departamento de Justicia para investigar sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020. A pesar de la anticipación, los únicos cargos presentados el jueves fueron en Florida, no en Washington. Amigos, se alega que Trump pidió que se eliminaran las imágenes de Mar-a-Lago después de que los investigadores de la FIA y el Departamento de Justicia lo visitaran en junio de 2022 para recopilar documentos, clasificados que se llevó consigo después de salir de la Casa Blanca. Los fiscales acusan a Trump de conspirar con su ayuda de cámara, Walt Noda, y un administrador de propiedades de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, para ocultar las imágenes a los investigadores federales después de que emitieron una citación para ello. La campaña de Trump emitió un comunicado en el que afirmaba que los tres nuevos cargos no eran más que un continuo intento desesperado y agitado de la familia de Biden y su Departamento de Justicia para hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean. Fueron tras dos buenos empleados ayer, buena gente, dijo Trump durante la entrevista de radio del viernes, según Noros. Están tratando de intimidar a la gente para que salgan e inventen mentiras sobre mí. Porque no hice nada malo. La acusación de reemplazo también acusa a Trump de un cargo adicional de retención deliberada de información de defensa nacional, que surge de un documento que se dice que mostró a los visitantes en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, durante una entrevista de julio de 2021 para una memoria de su tiempo. Jefe de gabinete Mark Maros. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias!